la con ella y Jiménez un tiro es muy tranquilo sabiendo que en cualquier momento podrá mover reacciones tras el gol que nos cuentas el profe Gavino Barán ya platicaba con su González el Atlas alternativas que tiene el equipo Regiomont en este momento es un dominio abrumador sino poco a poco teniendo confianza en su manera de jugar en lo que habíamos el estado en el estado de México en algún lugar le juego a otras sabiendo que el cierre es bravo es Monterrey y es Guadalajara el 2 y el 3 entonces será complicado si así que Mariana Elizondo podría tener actividad en las felinas 3 goles a 0 buen paso levantarán la mano las zapatillas por supuesto las rayadas las americanistas las azul y oro segundo tiempo esta es Stephanie Jiménez ya ha comido la finta y había encontrado ese espacio Natalia pero bien la saga de cabrón no, no, no de otra pero no me han pagado el pato la hemos marcada en el despeje de Stephanie Jiménez pelota hacia un costado Xavi para cerrar y complementar lo que nos decía Manuel el